Hola, hola, hola. Hola, buenas tardes y buenos días a todo el mundo. Estamos en vivo. Aquí Mari Carmen Grisolía de MinuevaDieta.com transmitiendo, como todos los jueves, desde mi página de Facebook en facebook.com barra MinuevaDieta. Hoy los recibo en el jardín de la casa. Aquí me estoy asando, pero bueno, me toca porque las niñas pasaron muy mala noche y estaban enfermitas y pues no fueron al jardín de infancia, total que están dentro de la casa y pues para no interrumpir y espero que se queden tranquilitas allí el ratito que vamos a estar nosotros aquí hablando. Así que bueno, hoy vamos a hablar de cómo llevar una alimentación saludable, una dieta sana. Ahorita voy a hacer una pequeña acotación sobre la palabra dieta, pero bueno, vamos a hablar de cómo llevar una alimentación que nos permita bajar de peso, que nos permita perder peso, pero sin que sea restrictivo. Si alguna vez les pasa que cuando se han propuesto, qué sé yo, que se ponen a dieta o que quieren comer más sano y se encuentran con la dificultad de que se están restringiendo cosas, de que no pueden salir porque si salen no encuentran lo que deberían comer para poder bajar de peso o no encuentran lo que tienen que comer o todo lo que encuentran les va a hacer engordar. O qué sé yo, se dan cuenta que tienen que empezar a rechazar invitaciones de cumpleaños, de fiestas o les preocupa cada vez que hay una reunión porque no van a encontrar lo que tienen que comer o lo que encuentran no les va a servir. O bien con el resto de la familia se dan cuenta que se tienen que aislar un poco. Pues hoy vamos a hablar un poquito sobre eso. Hola, Rosy. Hola, Marga. Gracias por estar allí mirando. Pues bueno, les quería comentar que también antes de arrancar esta semana, desde la semana pasada he estado compartiendo unos artículos sobre el efecto yo-yo, sobre los efectos negativos que las dietas producen en el organismo y en el metabolismo particularmente, sobre cuál es la verdadera razón por la que se produce el efecto yo-yo o el efecto rebote y sobre todo qué hacer, qué hacer al respecto porque nos damos cuenta que las dietas realmente tienen un efecto bastante fuerte, permanente y malo, un efecto muy malo sobre el metabolismo y eso se los he estado compartiendo, así que si no están recibiendo esos mensajes tienen que ir a minuevadieta.com y suscribirse allí con su correo electrónico para que yo les pueda enviar cada semana mis mensajes con consejos, con mis secretos, con mis tips, con mis ideas, con mis comidas, etcétera, todo lo que yo envío a mis suscriptores, además de que tendrán acceso al grupo privado de suscriptores de Mi Nueva Dieta que les doy acceso desde el día en que se suscriben y también les mando gratuitamente mi manual del ABC para adelgazar. Todo eso es minuevadieta.com y es para que puedan recibir mis correos cada semana con todos los consejos directamente en el correo electrónico, por email. Les decía entonces que ahí he estado compartiendo esto del efecto yoyo debido o con ocasión de la apertura de mi nuevo programa Adiós Efecto Yoyo que consiguen en adiosefectoyoyo.com. Allí lo tienen, ¿ok? Ahora les voy a hablar un poquito más sobre eso porque está relacionado con el tema de hoy. Me estoy asando, me estoy muriendo de calor. Pero bueno, aquí aguanto un ratito más para poder hablar con ustedes con tranquilidad sin molestar a las niñas. Bueno, a ver, cuéntenme. Yo sé que les ha pasado algunas. Hola Esther, besito. Sé que les ha pasado algunos ya porque ya me lo han comentado varias veces y me lo comentan también las, me lo comentan las personas con las que trabajo directamente el conchín privado y a mí me ha pasado, por supuesto, ¿no? Esta sensación de restricción cuando uno va a ponerse a comer mejor para perder peso. Por supuesto, me estoy refiriendo a comer mejor, a hablar de alimentación saludable, ¿ok? Aquí no estamos hablando de dietas del HCG, ni de dietas de la piña, ni de la sopa de repollo, ni ninguna de esas porquerías, ¿no? Ni siquiera de Dukan, no estoy hablando de ninguna de esas dietas malas, dietas milagro, no. Digamos que eso ya sabemos que no, que no va para el baile y que vamos a comer saludable, ¿no? Pero igual nos sentimos que es restrictivo porque comer saludable implica en principio no comer dulces, no comer harinas, no beber licor, no tomar demasiado café en algunos casos, ¿ok? Llevar una vida más sana, pues en general yo creo que todos tenemos una buena idea de lo que eso significa, ¿sí? Comer más sano, ¿verdad que sí? Confírmenme. Todo el mundo sabe, ¿no? Comer más sano es comer más verduras, ¿no? Comer menos harinas, menos azúcares, menos frituras, no comer, no comer restaurantes de comida rápida, y así, ¿no? Comer más comida quizá cocinada en la casa, todas estas cositas que sabemos en general, esa idea general de lo que es comer saludable. Hola, Mar. Besitos para todos los que me están viendo. Entonces, esto de comer saludable, pues, puede parecer restrictivo y lo que quiero que conversemos hoy es cómo hago yo para llevarlo y cómo es lo que yo recomiendo que lo hagan a mis estudiantes, no sé cómo llamar a mis clientes de coche, pues, las personas a las que yo ayudo de manera individual. Y hay una palabra, hay una palabra en particular que es la que tienen que asumir realmente y que es la que yo veo que tiene como la mayor, el mayor, es la que hace la mayor diferencia, la palabra que hace realmente todo la distinción. Y es el hecho de pasar de hacer dieta, incluso si es saludable, pero es pasar de hacer dieta, pasar a yo decido lo que voy a comer. Eso del yo decido es una de las cosas más importantes que tienen que hacer y como se dan cuenta es un cambio en la cabeza. Yo sé que varias personas cuando anuncié el tema de hoy, había gente que me decía, no, quiero saber qué comer en el desayuno, quiero saber qué comer en la cena. Todo eso lo puedes saber, eso no hay problema. Yo eso lo comparto todo el tiempo. Solo estoy mandando por correo electrónico, lo publico en el blog, lo publico en otras webs en las que escribo, lo comparto por las redes sociales. Eso no hay problema. Yo eso se los puedo decir. Pero evidentemente yo no les voy a decir que se vayan a comer comida rápida, ni les voy a decir que se coman harinas, ni azúcares, ni frituras con aceites vegetales, ¿no? Entonces podemos saber lo que tenemos que comer y nos va a seguir pareciendo restrictivo si no asumimos una mentalidad diferente. O sea que realmente la respuesta a la pregunta de hoy de cómo puedo comer más saludable para poder perder peso, o sea, cómo puedo comer para perder peso saludablemente, pero sin que sea restrictivo, no se trata de una cuestión de estrategia, o de técnica de truco. No es una cuestión de truco, es una cuestión de cabeza, de mente. Tenemos que quitarnos la idea de la dieta. Incluso si es saludable, quítense de la cabeza la idea de la dieta, de hacer dieta. Ese, ese es el cambio principal que nos libera de la restricción. Porque cuando elegimos comer ciertas cosas y lo hacemos por decisión propia, tenemos la elección. Decidimos comer tal o cual cosa. Decidimos comer la verdura o decidimos comer la torta de chocolate, ¿ok? Decisión. Cuando ustedes se adueñan de esa decisión y se hacen responsables de sus decisiones, ya no hay restricción, ya no hay prohibición, ya no hay imposición, ya no hay te prohíbo, está prohibido comer dulces y es obligatorio comer verduras. No hay eso más, ¿sí? Dejamos de verlo, de sufrir la dieta, ya no sufrimos la dieta, ya no somos víctimas de la dieta y de las reglas, sino que somos libres, libres, capaces de elegir lo que queremos comer en cada momento. ¿Sí me van entendiendo? Díganme, por favor, si esto que les estoy diciendo tiene sentido y se les parece y sobre todo, me gustaría saber si lo han intentado hacer y les ha costado y sobre todo qué dificultades tienen para yo poderlos ayudar. Porque ese es el punto, o sea, el trabajo está en hacerlo en la cabeza. Sí, que sí. Bueno, desastre aquí. Se me cayó el trípode. Ven, por el calor se derritió algo aquí y se cayó el trípode, así que ahora lo voy a tener que hacer así. Bueno, ustedes me van diciendo, hola Silvia y hola Lainet, ya veas que estoy viendo aquí porque se me había caído la transmisión, me disculpan. Yo me estoy derritiendo también aquí el calor, pero por aquí estamos. Gracias por sus likes tan lindos. Bueno, a ver, les decía que en la medida que ustedes asumen como ese poder de decisión y que asumen esa capacidad realmente de elegir, ya no hay restricción. Entonces, ustedes sí pueden, sí pueden, podemos saber todos como las técnicas, los trucos, ¿sí? Qué comer en el desayuno para que no tenga antojos durante el día, qué comer en cada comida para poder regular mejor el hambre, qué cosas, cómo puedo componer mi plato para poder comer en las cantidades correctas para mí sin quedarme con hambre en cada comida. Todo eso sí, María José, hola, besito. Estaba diciendo María José justamente precisamente con respecto al comentario que tú me dejaste que preguntabas de cómo reintroducir harinas, ese tipo de cosas. Estamos hablando un poquito de eso. Y bueno, podemos saber todos esos trucos, todos esos conocimientos que muchas veces vienen también de cuestiones científicas. O sea, no todo es un invento, ¿no? No todos son trucos ni secretos ni nada. A veces son simplemente conocimientos científicos que uno ha adquirido, que se conocen, que uno sabe, que se va viendo por los estudios. Pero la cuestión es que uno puede aplicar todo eso, pero si no tienen en la cabeza la idea de que tienen que hacerlo por decisión propia, por elección, si no tienen eso, no les va a servir ningún truco. Pero van a estar sin hambre, ¿ok? No van a tener casi antojo, pero van a tener permanentemente esa sensación de que se están restringiendo, esa sensación de que les falta algo, ¿sí? ¿Por qué? Porque mientras lo enfoquemos en la forma de dieta, de dieta como la entendemos, dieta con reglas, dieta con cosas que hay que comer, dietas con cosas que no hay que comer. Mientras lo veamos así, nos vamos a sentir restringidos. Entonces, el secreto, de nuevo, para poder comer y perder peso de manera saludable sin sentir restricción está en la cabeza. ¿Ok? Ahora, la parte un poquito más práctica. Bueno, ¿qué pasa? Si yo tengo una reunión, supongamos que tengo una reunión, una reunión con los amigos, con la familia, tengo una reunión de trabajo o algo donde yo sé que va a haber comidas que no me hacen bien. ¿Qué hago? Bueno, yo decido, yo decido, ok, voy a ir a la reunión, va a haber tal o cual cosa de comer, yo decido. ¿Lo quiero comer en el momento? Bueno, lo como, como una porción razonable, como lo suficiente para satisfacer esas ganas que tengo de comer. ¿Por qué dije que lo quería comer? ¿A que no lo quiero comer? Que me da un poco igual, que no tengo hambre al final. No lo como. No hay ninguna restricción. Ustedes están haciendo lo que quieren. Ustedes comen lo que ustedes quieren comer en el momento en que lo quieran comer. Pero hay que hacerlo con conciencia. Hay que hacerlo sabiendo que estoy decidiendo, que soy libre de decidir, que soy capaz de elegir. Y es por eso que yo siempre les digo, pueden perder peso comiendo lo que ustedes quieran. Porque la cuestión es que hay que acostumbrarse a realmente elegir querer lo mejor para uno. Entonces, si ustedes realmente quieren la salud, quieren lo mejor para ustedes, eso les facilita muchísimo las elecciones. O sea, ya no es, no, porque está prohibido, no voy a poder comer esto. No. Sino que simplemente yo elijo. Yo sé que tal cosa me hace daño. ¿Sí? Yo sé que las frituras en la calle me hacen daño porque tienen grasas trans y aumentan el riesgo cardíaco. Yo sé que las cosas dulces me hacen daño porque alteran los niveles de insulina y aumentan el riesgo de diabetes. Y porque yo sé que si como harinas me hace daño porque más tarde voy a estar muriendo, me dan todo y además eso me hincha. ¿Ok? Me hincha y me siento mal. Amanezco con 3 kilos más al día siguiente y me siento mal. O sea, yo sé que esas cosas me hacen daño. Yo sé que no puedo comer un pan muy seguido porque me empiezo a llenar de antojos y luego quiero comer pan, 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 pan y no puedo parar. Yo sé esas cosas, ¿verdad? Entonces yo actúo en consecuencia. Como yo sé que eso es así, yo lo evito. Lo evito por decisión propia. No me lo prohíbo. No me restrinjo. Simplemente cuando se me presenta la oportunidad de comer algo así, yo pienso ¿Vale la pena esto? ¿Vale la pena para mí comerme esto y después andarme muriendo de antojo? ¿Vale la pena para mí comerme esto y luego estar hinchada con el estómago inflado y más pesada y más incómoda? ¿Vale la pena aumentar mi riesgo cardíaco en este momento? ¿Puede ser que sí? ¿Puede ser que no? No hay decisión mala. Pero ustedes se hacen esa pregunta y deciden en consecuencia. Sí, sí vale la pena porque esto que me voy a comer es demasiado rico. Después veré con las consecuencias, después me las arreglo. Como un pedacito porque decido comerlo porque es lo que quiero en este momento. O no, no vale la pena. Finalmente ese pan da igual. Lo puedo comer. En cualquier momento no tiene mayor gracia. No me lo va a comer. Decido no comerlo. No me lo prohíbo. ¿Sí? ¿Sí ven la diferencia? Sandra, hola. ¿Sí ven la diferencia? Entonces en vez de prohibirme cosas, no es que no puedo comerme esto. Es que no quiero comérmelo en este momento. No quiero porque sé que me produce un daño y en este momento no lo quiero. No es que tengo que comerme a juro las verduras porque es obligatorio. Es que yo sé que las verduras son demasiado buenas para mí. Yo sé que me sacian. Yo sé que me dan las vitaminas y los antioxidantes y los minerales que necesito para sentirme bien, para verme bien, para estar bien. Que me dan la energía que yo realmente necesito. Puedo comer un poquito de verduras aquí. Puedo hacer un esfuerzo para que las verduras me gusten. Porque son tan buenas para mí que concha le debería tener aunque sea un poquito de verduras en las comidas. Y así es como lo van enfocando. ¿Qué otro ejemplo les puedo dar? Por ejemplo, a ver, para no sentirse aislado del resto de la familia. El resto de la familia, cada persona decide lo que tiene que comer. Si son adultos. Cuando son los niños, nosotros decidimos por ellos. ¿Sí? Y eso es otra cosa importante. No le están imponiendo, no le están prohibiendo. Están decidiendo algo que ellos son incapaces de decidir porque todavía no tienen la madurez y todavía no tienen el conocimiento que ustedes tienen. ¿Ok? Entonces cuando es por niños, nosotros decidimos por ellos. Con nuestros niños, decidimos si les damos la comida buena y nutritiva que sabemos que les va a hacer el bien ahora y más adelante. O decidimos si les damos una comida que puede ser que les guste mucho pero que les va a hacer daño. Y decidimos hasta qué punto balanceamos una cosa y la otra. Nosotros decidimos por los niños. Y cuando son las otras personas de nuestra casa o del ambiente. Uy, perdón. Cuando son las otras personas de la casa o nuestro ambiente que son adultos, ellos deciden por ellos. Cada quien decide. Entonces ustedes, la decisión de ustedes no tienen que verse afectada por los demás. Ni la decisión de ustedes debe afectar a los demás. Entonces ustedes ven, si los demás quieren seguir un poquito el ejemplo de ustedes, maravilloso. Ocurre cuando los ven que están tan bien, se contagian. Y si no, pues no. No se puede hacer nada. No importa. Pero eso no significa que se tengan que aislar. ¿Ok? Tenemos que muchas cosas, muchas maneras de relacionarnos con los demás. La comida no es la única. María Ángeles, hola. Dices, no hay forma de comerse y de analizar si está bien o mal. A ver, sí. Y primero hay que saber, porque no es cuestión de volverse obsesivo. Eso no es lo que les quiero decir y creo que tu pregunta va un poquito por ahí, ¿no? De no tener esa obsesión de que todo lo que comas estás con la duda, de que todo lo que comas te produce miedo porque no sabes. La solución a eso es el conocimiento, María Ángeles. Tienes que saber. ¿Sí? Cuando todo te produce duda y todo te produce miedo es porque no sabes, no tienes el conocimiento necesario para poder tomar la elección correcta para ti. Y entonces eliges con miedo, con miedo y con inseguridad porque no sabes. Entonces, ahí la solución es conocimiento. Y justamente, con respecto a eso, precisamente este es el tipo de cosas que yo les enseño. Se los enseño en el blog y se los enseño en mis programas. Yo, mi trabajo es ese, enseñarles a ustedes qué cosas son buenas para el organismo, qué cosas son malas, cómo reconocer qué alimentos les hacen bien, cómo reconocer qué alimentos les hacen mal, cómo saber de qué manera alimentarse correctamente. Ese es mi trabajo, enseñarles a ustedes a eso para que cuando ustedes sepan eso, sus decisiones sean claras, sean limpias, sean seguras, decidan con total seguridad. Pues sin duda, sin duda y sin miedo de lo que van a comer. Entonces, eso era lo que yo les quería compartir a ustedes. Y con respecto a eso, pues justamente ahorita está abierto mi programa Adiós Efecto Yo-Yo en el que les enseño todo esto que les estoy diciendo orientado a las personas que han hecho muchas dietas en su vida o que recién están haciendo una dieta y justamente tienen miedo de recuperar todo el peso por el efecto rebote o efecto yo-yo. O que sienten que el metabolismo lo tienen muy lento y que les cuesta muchísimo perder peso, que tienen que comer muy poco, que todo les engorda. Si ustedes se identifican con esas situaciones, vayan a adiós efectoyoyo.com y allí tienen un quiz para saber, un test que les va a decir si su metabolismo está lento y si su metabolismo realmente ha sido afectado por las dietas que han hecho y por el estilo de vida que llevan actualmente. Y que además les voy a dar la serie de artículos donde les explico cómo funciona y les cuento sobre el programa Adiós Efecto Yo-Yo, que es un programa de 12 semanas en donde les enseño absolutamente todo lo que necesitan saber para poder tomar decisiones correctas de su alimentación. A ver, Cristina dice, es bueno ver tu video porque justamente me levanté y decidí a empezar una alimentación saludable. ¡Qué bien! ¡Yeah! ¡Felicidades, Cristina! ¡Eso está buenísimo! Pues genial, ya sabes que justamente esa decisión con la que te levantaste hoy es lo que te debe acompañar siempre ahora en adelante. Decidí de comer bien y a buscar y a elegir cero prohibiciones, cero restricciones, cero imposiciones, cero reglas, ¿sí? Sino que el conocimiento correcto y el poder de elegir lo mejor para ustedes en cada momento. Y si en un momento se quieren comer la torta de chocolate, la Nutella, no sé qué, se la comen, ya se los he dicho en otros videos con anterioridad, se la comen, pues se la comen con tranquilidad, deciden comer un poquito, no coman demasiado, no hace falta, disfruten lo que están comiendo y ya está. Y siguen adelante con su alimentación saludable. ¡Hola, Claudia de Argentina! ¡Qué lindo! ¡Hola, Ana Lucrecia! ¡Qué chévere! Dice que puede ser algo que todo mi estómago siempre esté inflado, ayúdeme. Ana Lucrecia, aquí en el Facebook hay un video donde hablé sobre, bueno en el Facebook sí creo que sí, sobre el estómago inflado, sino en el blog también está, cualquier cosa ahora te lo busco y te lo pongo acá, porque eso está en el, eh, está súper explicado, ya lo explicaba en el blog antes. Pues bueno, los voy dejando porque ya no puedo con el calor, me estoy derritiendo, yo no sé, deben estar haciendo como 27 grados o algo así. Además que bueno, que como saben se me cayó el trípode y por eso cargo el celular en la mano y por eso se mueve un poquito incómodo, pero bueno. Cuéntenme si les gustó, Andri, hola, saludos. Si les gustó el post, el post. Si les gustó el tema de hoy, si les gustó el video de hoy, la semana que viene vamos a hablar un poquito más sobre esto, de cómo perder peso sin recuperarlo. Les recuerdo, pásense por adiosefectoyoyo.com para que hagan el test del índice metabólico y para que lean los artículos en donde les explico muchísimo más sobre esto del índice metabólico, sobre el metabolismo lento, sobre todas estas cosas que son interesantes y que es importante que las conozcan, porque como ya les dije, cuando ustedes tienen el conocimiento adecuado, pueden elegir correctamente. Ay, me salió hasta una frase bonita. Así que bueno, soy Mari Carmen Grisolía, les espero también en minuevedieta.com donde se pueden suscribir para que reciban mis correos y mis consejos directamente en su email. Ok, les mando también regalos, les mando un montón de cosas. Así que váyanse para allá y además así los invito a mi grupo privado de suscriptores en Facebook para que puedan contactar conmigo directamente, conversar, hacerme sus preguntas y yo les pueda compartir todo lo que tengo para darles. Así que bueno, ¡yes! María José, nos vemos en Adiós Efecto Yo-Yo. Así es, allí te estoy esperando. Allí los espero a todos los que se quieran unir en Adiós Efecto Yo-Yo. Como les dije, está en adiosefectoyoyo.com para suscribirse a los blogs en minuevedeta.com. Y para ver los próximos videos en Facebook Live y todos los que he hecho con anterioridad, los tienen en facebook.com barra minuevadieta, barra videos. Ahí tienen todos los videos. Así que bueno, muchas, muchas gracias por estar allí. Espero que les haya sido útil lo que hablamos hoy y nos encontramos acá la semana que viene en principio a la misma hora. Los quiero mucho, mucho, mucho. Gracias por estar y nos vemos pronto. ¡Chau!